Música Pasó hace tiempo en un bello lugar Cristo bendijo a los niños Les enseñó que debían amar Y siempre ser como Él Ese amor que a los niños dio También es para mí Un testimonio yo tengo de Él Yo sé que me ama sin fin Él vive sin Cristo vive para mí Le doy mi corazón Yo sé que me ama el Señor M aquí en un bello lugar Obedeciendo a Cristo Sus enseñanzas la noche de hogar Fuerte me hace crecer Con mi familia me quiero esforzar Y amar al Señor Heredaremos mansión celestial No hay mayor galardón Él vive sin Cristo vive para mí Le doy mi corazón Yo sé que me ama el Señor Yo sé que me ama el Señor Yo sé que me ama el Señor Dios.. Yo sé que me ama el Señor